Ha sido bastante intenso, Claudia. Lo que ha pasado en La Paz realmente nos tiene indignados a todos los hondureños. Buenos días, Jackie. Es un incidente lamentable que debemos de informar esta mañana, cuando en el inicio de un curso de la ANAPO, ubicado en La Paz, hasta el momento se reportan dos personas fallecidas, una de ellas, una segunda confirma por parte de las autoridades de seguridad. Sin embargo, el cuerpo de él ha sido trasladado ya desde el Hospital Militar rumbo a Medicina Forense, donde tendremos la información dentro de unos instantes. Dos personas al menos habrían fallecido luego del inicio de este curso de la ANAPO y en donde también se reportan varias personas hospitalizadas. Hay mucha confusión. ¿Qué fue lo que pudo pasar? Lo cierto es que esto no es nuevo ni en la policía ni en el ejército. Los entrenamientos muchas veces han sido tipificados como brutales incluso. Porque llegan hasta la agresión física para entrenar tanto a efectivos policiales como a efectivos militares. Así que habrá que ver qué dicen las autoridades en el transcurso de las próximas horas con relación a qué sucedió, si fue o no producto del inicio del entrenamiento. Ojo, y hoy continúan también estos entrenamientos para oficiales que van a ascenso. Así es. Vamos de inmediato a saludar a nuestras señales en directo. Hasta La Paz saludamos a nuestro compañero Flavio Pavón y en Medicina Forense en Tegucigalpa está nuestra compañera Francis Espinal. Ambos nos van a actualizar sobre este caso, pero nos vamos a quedar con usted, Flavio Pavón. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en La Paz? Vemos que está afuera del hospital. Mientras solucionamos los problemas técnicos en torno al retorno de Flavio Pavón, hay una investigación. Ya tenemos a Flavio Pavón. Adelante, Flavio. Roberto Suazo Córdoba. Y quiero decirles que a esta hora de la mañana los pacientes, los oficiales auxiliares de la Policía Nacional, que en total fueron 18 los que ingresaron en horas de la noche, ya fueron dados de alta. Obviamente con una persona muerta que murió acá en el hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz y el otro que murió supuestamente ya en el hospital militar en Tegucigalpa. Estas personas, de acuerdo a la información que nos han proporcionado, porque aún las autoridades no han llegado, ingresaron entre 4 a 5 de la tarde. Luego fueron llevados a la sala de emergencia del hospital Roberto Suazo Córdoba. Es aquí donde hubo los análisis por parte de los médicos de turno, donde de manera preliminar la mayoría traía síntomas convulsivos e hipertemia. Esa es la información que nos han dado en este momento y aquí fueron ingresados a la sala de emergencia del hospital Roberto Suazo Córdoba. Fueron atendidos por el personal de turno, evaluados, y es aquí donde falleció una persona. Luego fueron evaluados, continuaron los médicos especialistas tratando, y fue a eso de las 8 de la noche de 6 personas fueron enviadas a Tegucigalpa y a un hospital de Comayagua. Y en horas de la madrugada fueron ya dados de alta el resto de oficiales auxiliares de la Policía Nacional, donde llegaron también familiares de cada uno de ellos y fueron llevados en ambulancias por parte del 911 hacia el hospital militar en Tegucigalpa y hacia el hospital privado, un hospital privado en Comayagua. A esta hora de la mañana no hay nadie en la emergencia, no hay ningún paciente en estos momentos, porque te puedo observar ya la buena cantidad de empleados que a esta hora ya están haciendo el turno, el cambio de turno, que es a las 7 de la mañana, y nos han dicho de manera preliminar de que hasta el momento aquí ya no hay ningún paciente de los oficiales que ingresaron por parte, que fueron trasladados por parte de sus compañeros desde la Academia Nacional de Policía hacia el hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz y ya fueron dados de alta aquellos pacientes. Vamos a tratar de que las autoridades nos den de manera oficial cuáles fueron los síntomas que presentaban, porque ahorita nos han dicho que no se puede tomar algún tipo de represalias, pero nos han dicho que traían síndrome convulsivo e hipertemia. Los auxiliares que fueron ingresados al hospital Roberto Suazo Córdoba. Hemos tratado de dialogar con personas que estuvieron acá y la mayor parte de ellos hasta ahora en la madrugada llegaron, no estuvieron presentes en horas de la noche. Hemos dialogado también con parte de la que están en la parte de afuera, si han llegado algún tipo de familiar a preguntar por alguien y por los momentos aquí está normal, está tranquilo. Sin embargo, otros oficiales auxiliares fueron llevados a clínicas privadas, ya sea de acá de La Paz o del departamento de Comayagua. Más adelante vamos a tener de manera oficial cuáles fueron la cantidad exacta, la cantidad exacta de los oficiales que ingresaron y cuáles eran los síntomas que traían, donde la mayoría ya fueron unos fueron dados de altas, otros fueron llevados hacia el hospital militar y otros hacia el hospital de Comayagua. Estamos pendientes de cualquier información que se dé desde el hospital Roberto Suazo Córdoba. Compañeros, yo resumo. Bueno, gracias a Flavio Pavón desde el hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz. Seguiremos aportando detalles en la medida que también se vayan confirmando por parte de autoridades de la policía, ¿verdad? Porque la policía oficialmente solo ha reconocido mediante comunicado una persona. Se habla ahora en la madrugada de un segundo elemento que debe de ser confirmado por las mismas autoridades policiales. Una investigación que ya se ha iniciado desde ayer, incluso la misma Secretaría de Seguridad o su Secretaría de Seguridad se ha trasladado no solamente hasta la Academia Nacional de Policía, veremos el video en pantalla, sino que también ha realizado un recorrido por el hospital en donde se encontraban estos jóvenes internados luego de lo que ha ocurrido, que aún no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Por ello está la investigación. Francis Ufinar se encuentra en Medicina Forense. Así es, la ANAPO, Claudia, está dispuesta a cualquier investigación. Francis, con usted. Así es, compañeros. Desde las afueras de Medicina Forense, donde ayer, bueno, a eso de las 12 y 30 de la medianoche, ingresó otra persona que supuestamente sería también relacionado a este caso de la ANAPO. Y ha sido identificado como Osmán Noel Sosa López. Ingresó del hospital militar. Recordemos que ayer, según informaciones preliminares, trasladaron de La Paz a cuatro miembros, cuatro de primer ingreso hacia el hospital militar por la condición delicada de salud. Pues uno de ellos falleció, hubo un ingreso desde el hospital militar hacia Medicina Forense a eso de las 12 y 30. Se menciona como supuesto porque aún no ha sido confirmado por familiares. Hasta esta hora no ha venido ningún familiar a Medicina Forense. Sin embargo, en información que pudo constatar noticieros hoy mismo, han llegado hace unos minutos miembros de la ANAPO para identificar este segundo cadáver, esta segunda persona que habría fallecido relacionado al caso de la ANAPO. Repito, el nombre, Osmán Noel Sosa López. No se sabe la edad, pero sí que ingresó del hospital militar a las 12 y 30 de la medianoche aquí a Medicina Forense. También les confirmo que el joven Josué Martínez Cruz, quien sí se confirmó que falleció ayer en La Paz, fue entregado anoche a las 11 de la noche. Ella se encuentra siendo velado acá en la capital. Más adelante les tendremos detalles al respecto. Pero desde Medicina Forense lo que les puedo confirmar es eso. Como supuesto, permanece Osmán Noel Sosa López, que ingresó del hospital militar a Medicina Forense. Murió a eso de las 12 de la noche, ingresó a las 12 y 30 acá, y aún no han venido familiares. Pero en imágenes que ustedes están viendo en pantallas, ingresaron miembros de la ANAPO a identificar el cuerpo, a identificar el cadáver de este joven, que supuestamente también estaría relacionado a lo que sucedió ayer en la ANAPO con estos primer ingreso. Recordemos que ellos son de primer ingreso, que eran aspirantes a oficial auxiliar de la policía en la academia de la policía, donde suscitó este incidente ayer. Esperemos que no fallezcan más y esperamos que esto se pueda resolver de la mejor manera y sobre todo dar una respuesta a las familias que están enlutadas el día de hoy. Les repito, como supuesto, permanece Osmán Noel Sosa López, que ingresó del hospital militar a Medicina Forense. Bueno, gracias a nuestra compañera Francis Espinal. Y miren ustedes que en las últimas horas las autoridades de seguridad, la viceministra de seguridad se ha trasladado y ha tenido Claudia y licenciado Aldo un conversatorio con los aspirantes. Recordemos que todos los años se da este tipo de entrenamiento, un entrenamiento bastante pesado, no solo en la policía nacional, sino que también a nivel militar.